Cuenta una leyenda que hay un hilo rojo que une a las almas gemelas sin importar las circunstancias. Pero Mitsuha perdía la esperanza. Ella es una chica que vive en un pueblo llamado Itomori. No es feliz aquí, ya quiere graduarse para irse a vivir a la gran ciudad moderna de Tokio. Su madre falleció y su padre es ausente, está sumergido en su carrera de alcalde. Por eso Mitsuha y su hermanita viven con su abuela Hitoja, quien desea preservar las tradiciones de sus ancestros. Ella les cuenta historias de Itomori y les enseña rituales, en especial uno en el que realizan una danza y después mastican arroz, lo escupen y al final lo fermentan para convertirlo en sake, el cual después ofrecen a los dioses. Según la creencia, al masticar el arroz uno impregna su saliva en él y por lo tanto deja una parte de su alma en la bebida. Una mañana ven en las noticias que un cometa que cayó hace 1200 años se verá en Itomori y será el espectáculo del milenio. Mitsuha va a la escuela y sus amigos le dicen que ayer se comportó de forma muy extraña, pero ella no sabe de qué están hablando. Esa noche Mitsuha realiza el ritual del sake ante la mirada de muchos de sus compañeros de clase que se burlan de su danza. Mitsuha está harta, grita que odia este pueblo y esta vida y desearía ser un chico guapo de Tokio en su siguiente vida. Cuidado con lo que deseas. Al día siguiente Mitsuha amanece en el cuerpo de Taki, un adolescente que vive en Tokio solo con su padre y trabaja como mesero en un restaurante. Mitsuha está muy confundida pero cree que está soñando, así que le parece divertido asumir el papel de Taki. Llega a la escuela e interactúa con los amigos de este hombre y estos notan que se comporta muy extraño. Después va al trabajo y sus colegas notan lo mismo. Por la noche espía el celular del chico y aprende más cosas sobre su vida, entre ellas que tiene un amor platónico por su superiora Miki. Enseguida Mitsuha decide dejarle un mensaje a Taki en su celular y su nombre Mitsuha escrito en la mano. A la mañana siguiente el verdadero Taki se despierta atónito al leer los mensajes. Va a la escuela y sus amigos le dicen que ayer actuó muy extraño, pero Taki no sabe nada. Por su lado Mitsuha despierta como ella y se encuentra con varios mensajes en su mano. ¿Mitsuha? ¿Quién eres? Y está totalmente pasmada. Llega a la escuela y todos la miran. Al parecer se comportó muy extraña otra vez el día de ayer. Y entonces Mitsuha y Taki se dan cuenta de que no estaban soñando, sino que realmente intercambiaron cuerpos. Pero sucede que los recuerdos del intercambio se olvidan al despertar, como si fueran sueños. Así que a partir de ahora deciden dejarse reglas y notas sobre lo que hacen para proteger el estilo de vida del otro. Él siendo Mitsuha la complementa con su lado masculino y la vuelve popular y una excelente deportista pretendida por todos. Ella siendo Taki lo complementa con su lado femenino y le consigue una cita con su superiora Miki que tendrá más adelante. La filosofía oriental establece que hay dos fuerzas opuestas pero complementarias que existen en todas las cosas, el yin y el yang. Y el Tao es el punto de unión y equilibrio de estas fuerzas. Según esta creencia la vida debe ser un equilibrio entre opuestos puesto que el exceso o la ausencia de una de las partes sería perjudicial. Este mensaje puede ser visto en los personajes. Taki es un chico activo masculino que vive en la ciudad que representa modernidad y futuro. Por su parte Mitsuha es una chica pasiva, espiritual, femenina que vive en el pueblo que representa tradición y pasado. Al intercambiarse cuerpos, los opuestos se complementan creando un equilibrio que no solo los ayuda a desenvolverse mejor en sus vidas, sino que más adelante los ayudará a salvar la vida de muchas personas. Pero antes Taki amanece en el cuerpo de Mitsuha y acompaña a la hermanita y a la abuela al altar de un dios llamado Musubi a dejar la ofrenda del sake que hicieron al inicio cuando danzaron. En el camino la abuela les explica sobre Musubi que significa atar hilos, conectar gente. Los hilos representan el flujo del tiempo, convergen y toman forma, se retuercen y tiemblan. A veces se desatan, rompen y luego se conectan. También agrega que cuando alguien ingiere algo, también hay unión. Llegan al santuario y Taki deja el sake de Mitsuha como ofrenda. Más adelante llega el día tan esperado en que se verá el cometa en todo el mundo. Taki despierta en su cuerpo original y se percata de la cita que Mitsuha le consiguió con su superiora, así que sale corriendo. Pero la cita no resulta tan bien ya que Taki la trata muy diferente, está en su nube, parece que está sintiendo algo por Mitsuha. Por su parte Mitsuha está muy triste por alguna razón, hasta se corta el cabello, parece que alguien le rompió el corazón. ¿Quién habrá sido? Más adelante lo sabremos. Aún desanimada, Mitsuha sale a ver el cometa con sus amigos, pero el asteroide se divide en dos y una parte cae sobre el pueblo, matando a todos, incluyéndola a ella. Pero resulta extraño que en el cielo de Taki no se ve ningún cometa. Taki deja de saber de Mitsuha y entonces se aferra a saber qué pasó con ella, pero como los recuerdos se desvanecen, no recuerda el nombre de Itomori, así que hace dibujos de lo poco que recuerda del pueblo y junto a sus amigos se lanza a buscarlo. Preguntan por todos lados, pero nadie reconoce los dibujos. Están a punto de rendirse, pero en eso unos señores reconocen el lugar y los llevan a la ubicación. Al llegar, Taki queda en shock al ver que ya no queda nada de Itomori. Sus amigos creen que está confundido y que este no es el lugar porque el asteroide cayó hace tres años. Pero Taki no lo cree, sus mensajes con Mitsuha fueron hace semanas. Entonces investiga más sobre Itomori y descubre que efectivamente el cometa destruyó todo hace tres años y al leer la lista de los fallecidos encuentra el nombre de Mitsuha. Taki está muy confundido, empieza a dudar si todo fue verdad. En eso Miki le pregunta por una pulsera de hilos que tiene en su muñeca. Él dice que alguien se la dio hace tres años en un tren, pero no recuerda a quién. Se queda pensando y recuerda que alguien alguna vez le habló sobre los hilos. Entonces recuerda el santuario al que fue con la abuela y decide ir solo a buscarlo. Y lo encuentra. Todo fue real. Lo que pasa es que hay una diferencia de tres años entre sus líneas del tiempo. La vida de Taki está tres años en el futuro de la vida de Mitsuha. Si Mitsuha vivía en el 2013, Taki está en el 2016. Por eso Taki no vio ningún cometa, porque eso ocurrió en el pasado. Entonces Taki entra al santuario y descubre que la ofrenda de Mitsuha que él dejó sigue ahí, aunque sus tiempos se hayan enredado. El chico bebe el sake que contiene la mitad del alma de Mitsuha y al hacerlo tiene una visión donde ve la historia de vida de la chica, desde su nacimiento hasta su historia con él. Ahí se ve que cuando su madre Futaba vivía, su padre Toshiki era diferente, era un padre amoroso. Pero todo cambió cuando Futaba murió. Él la amaba tanto que su muerte fue profundamente dolorosa, así que optó por evitar todo lo que le recordara a ella. Abandonó a su familia y sus tradiciones. Tras la visión, Taki reconecta con Mitsuha y despierta siendo ella en el día del impacto del asteroide. Nuestra conexión con otros trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio y de la vida y la muerte. La abuela se da cuenta de que no es su nieta. Taki pregunta cómo lo sabe y ella le revela que todas las mujeres de su linaje también vivieron algo similar, aunque ya no recuerda nada. Taki procede a decirle a todo el que puede sobre lo que sucederá, pero los únicos que le creen son los dos amigos de Mitsuha. Entonces planean algo drástico. Provocar una explosión para encender las alarmas del pueblo y mandar un mensaje por los altavoces para evacuar todos hacia la escuela, que ahí estarán fuera de peligro. Enseguida Taki va con el padre de Mitsuha, el alcalde, para pedirle ayuda con el plan, pero este cree que está loca y que la demencia viene de la familia de su esposa. Al escuchar esto Taki se enfurece y lo agarra de la corbata, y Toshiki parece saber algo, porque le pregunta quién eres. Recordemos que la madre de Mitsuha también tenía la habilidad de conectar con personas aleatorias, por lo que es probable que Toshiki sabía del intercambio de cuerpos y que él era el alma gemela de Futaba. Pero al abandonar y rechazar todo lo relacionado con su esposa, no puede restablecer una conexión con ella. A diferencia de Taki, quien se aferró por mantener su conexión con Mitsuha incluso después de su muerte. Esto nos dice que la verdadera muerte es el olvido, y la manera de no olvidar es recordando, manteniendo una conexión con el pasado. La muerte no desconecta, el olvido sí. Lo mismo aplica para las tradiciones y enseñanzas del pasado. Con el tiempo olvidamos sus advertencias o las descartamos. El cometa ya había impactado miles de años antes, y la gente simplemente lo ignoró. Fue solo gracias a la conexión con el pasado que lograron salvar a la gente en el presente y posibilitar un futuro. Tras ser rechazado por Toshiki, Taki se encuentra con la hermanita de Mitsuha, a quien le insta a huir porque si no morirán. La niña está confundida, le dice que la nota extraña, y le pregunta por qué el día de ayer se fue a Tokio. ¿A Tokio? Entonces Taki recuerda. Resulta que un día antes, en la línea del tiempo de Mitsuha, ella fue a Tokio para buscar a Taki, pues desarrolló sentimientos por él. Lo buscó por todos lados hasta que lo encontró en el metro. Ella se le acercó, pero Taki no logró reconocerla. Mitsuha se desilusionó, aunque antes de salir del vagón le aventó su cinta roja de pelo, la misma que Taki ha llevado puesta en su mano por años y que olvidó quién se la dio. Esa vez Taki no la reconoció porque ese Taki era del pasado, de tres años antes, por lo que todavía no había vivido el intercambio de cuerpos. Pero esto no lo sabía Mitsuha, así que ella regresó con el corazón roto a su pueblo y por esto le pidió a su abuela que le cortara el cabello. El listón rojo de Mitsuha se relaciona con el mito oriental del hilo rojo del destino, el cual sugiere que todos estamos conectados por un hilo rojo invisible que une a las personas que están destinadas a conocerse independientemente de la distancia o el tiempo. Este hilo puede enredarse, estirarse, pero nunca romperse. También el intercambio de cuerpos lo interpreto como entrar a los detalles más íntimos de la vida del otro y cuando dejas entrar a alguien a tu vida, le das una parte de ti. A esto también puede remitir el listón rojo. Este es parte de la identidad de Mitsuha y al dárselo a Taki, entrega una parte de sí y cuando Taki decide portarlo, demuestra que acepta a Mitsuha y ese es un gran mensaje. Para unirnos en amor, cada uno debe abrirse por completo, vulnerabilizándose y corriendo el riesgo de salir lastimado, pero confiando en que el otro te aceptará y no te hará daño. Así nos damos cuenta que el amor no es solo lo que haces, sino lo que no haces y dejas de hacer para no hacerle daño al otro. De pronto, Taki recuerda que antes de despertar en el cuerpo de Mitsuha, él se tomó el sake en el santuario, por lo que por el intercambio, Mitsuha debe estar en el cuerpo de él allá. Entonces sale corriendo hacia la montaña y ante el ocaso, ese momento en el que el día y la noche coexisten en perfecta armonía, los hilos temporales se conectan y por fin se ven cara a cara cada quien en su cuerpo original. Ahí Taki le explica a Mitsuha lo que tiene que hacer para salvar a la gente de Itumori. Después le dice que se escriban sus nombres en las palmas para que no lo olviden al despertar. Él alcanza a escribir algo, pero cuando ella se dispone a hacerlo, las líneas temporales se desconectan y se vuelven a separar. Momentos después, Taki empieza a olvidar poco a poco a Mitsuha. Por su lado, ella lleva a cabo el plan y logran evacuar a todos. El cometa se estrella, pero la gente se salva. Mitsuha también comienza a olvidar a Taki, así que revisa su mano para recordarlo, pero el chico, en lugar de escribir su nombre, escribió, Y así los dos se olvidan mutuamente. ¿Por qué Taki hizo eso? Un hombre no tiene sentido sin las memorias atadas a él. Taki sabía que los dos eventualmente olvidarían todo lo que vivieron y sus nombres perderían sentido. El nombre Taki sin memorias puede significar cualquier cosa, pero un te amo significa una sola cosa, que hay una persona con cierto nombre que la ama. Y aunque ella no recuerde quién, el saber que allá afuera hay alguien que la hizo vibrar, mantiene vivo el sueño de algún día volverse a encontrar. Pasan cinco años, Taki y Mitsuha ya son adultos, pero les sigue inundando un sentimiento que los consume. Ambos viven en Tokio y siempre están buscando algo o a alguien, pero no saben qué o a quién. Un día, en un cruce de vagones, se ven. Sus mentes no recuerdan el rostro, pero sus corazones recuerdan el sentir. Al salir, se buscan por todos lados, hasta que finalmente se encuentran en unas escaleras. Y ahí, esta historia de amor termina con un comienzo. Ambos se hacen una pregunta. Al inicio, el nombre de una persona no tiene sentido para nosotros, pero a medida que construyes una relación con ella y surgen sentimientos, su nombre adquiere un nuevo sentido. El nombre de alguien significa los sentimientos que evoca en ti. Hay nombres en nuestra vida que en un inicio eran extraños, pero después de una conexión profunda, hoy significan el mundo entero para nosotros. Mas es importante notar que, si bien el hilo rojo o las circunstancias de la vida juntan a las personas, somos nosotros quienes escribimos las historias que le darán valor a los nombres. Historias que inician con la decisión libre y valiente de realizar una simple pero poderosa pregunta. ¿Tu nombre es...? Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además, date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. También, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.